Son reposterías, dulces, ensaladas o joyas. Muchos productos que se pueden encontrar en este mercadillo solidario. Una iniciativa llevada a cabo por la Asociación Alamal y cuyo objetivo es ayudar a las familias de estas familias. Y de esta forma, todo el dinero que se recaude mediante la venta de estos productos está destinado a dichas familias. Productos entre los que podemos encontrar desde pollos asados hasta dulces. Colocado en la estación de trenes, este mercadillo está durante este sábado 25 de febrero desde la una de la tarde hasta las nueve de la noche.